Galilea no es la única, yo he acabado en este país. Mira. Ok, aquí hay una pregunta para Heidi y para Eddie, pero las respuestas tienen que escribirlo los dos. Y no se pueden fijar. Ok, yo le hago una pregunta a Heidi. Heidi, pone la respuesta, pero tú también pones la respuesta. Y si coincide, pues se conoce. Ok. Ok. Si no coincide, no se conocen nada y están cebándose por gusto. No, funcionamos perfecto. Ok. No se fijen. Esta pregunta es para Heidi y la respuesta la escriben los dos. Yo era fijón en la escuela, yo era fijón. No se fijen. Heidi, ¿cuál es el color del calzoncillo que tiene Eddie ahora mismo? A lo mejor él le sabe. Ay, ay, ay. Ella lo vistió. Escribió seguro, ella lo vistió. Espérate, no lo vires, Heidi. No lo vires, Heidi. Caballero, es un color. No lo vires. Espérate, espérate. Se muere y se pilla en uno. Ok. ya terminaste ya terminaste Eddy miren la tabla miren la tabla enséñelo a la cámara yo fui más específica negro con muñez y boca esponja negro ay 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 negro con muñez es negro con muñez es un arma infantil acuérdense que esto es un arma infantil Eddy así 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 con esa arma infantil tú ya tú nos vas a decir y tú también vas a escribir borra ahí borra ahí ya lo que escribieron bórralo Octave con la parte de atrás con la esponjilla bórralo con el calzoncillo de no esponja qué día cumple aniversario de novios de novios o de lo que sea como pareja vamos de Eddy lo hablamos el otro día ya 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 a ver miren de novios de novios no mira mira qué diferencia 14 de enero 20 de noviembre 14 de enero 14 de enero perdón pido 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 no porque yo yo del beso el beso del beso 14 de enero no fue el primer beso mi amor fue la primera salida de nosotros donde decidimos ser novios para siempre 20 de noviembre qué pasó ¿ustedes están seguros que ustedes empezaron el mismo día? sí empezamos el mismo día lo que pasa yo creo que no ¿qué? explica por qué es que yo me lo cogí en serio primero que tú yo me lo cogí en serio el 20 de noviembre y tú en enero el 14 de enero decidimos empezar esta relación ese tema se trata en la casa porque yo no sé quién te va a hablar es que nosotros no celebramos esa fe ok ok vale voy para Heidi Heidi ¿quién tiene peor carácter? escriban dos Heidi Heidi no quiero ver por la pantalla ok míralo míralo no vayas no vayas a decir que yo tú el día entero me la paso dando terapia energía positiva mi amor no te estreses las cosas van a pasar eso no es mascararte eso no es mascararte el café frío mami porque esto no está caliente se me frió dale levántate el día entero terapia la verdad caballero hay que ser sincero Heidi entonces él es el que peor carácter tiene definitivamente ya ya él es muy pelión él es él va de un extremo al otro él es Géminis oh cambia muy rápido la historia ahora dice que es bipolaridad eso es una bipolaridad aquí voy para el psiquiatra aquí voy para el psiquiatra mira te cuelías amigo todo el del día 2 con tu madre a mi me queda esto es horrible entre 5 el 10 el 12 el 4 el 4 el 4 el 4 el 4 salió para el cuarto y salió mira a ver Eddie y Heidi también escucha pero la pregunta para Eddie que comida no come Heidi no come no lo mires escribe escribe que comida no come mírenla respondíme igual muy bien muy bien ok Heidi en cuál lado de la cama duerme Eddie mira mira de qué manera te acuestas las aguas para la batería chiquita los bateos que ha habido por ese lado los bateos que ha habido por ese lado sí porque era ese y por qué tú estás huyendo ese lado a ver a ver a ver que pusiste ah sí 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 concho por lo menos saben dónde duerme dice aquí ay Dios María Galo esto está fuerte esto está muy fuerte muy fuerte voy 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 yo sé que tú no la vas a escribir con la seña del celular de Heidi pero no lo vas a escribir y cómo vamos a hacer eso bueno porque después la cambia cámbiala yo no tenía contraseña tal cosa doy después tienes que cambiar la gente la tienes que cambiar ok mirenla rápida ya viste si la cambia me la da si la cambia me la da ok la que estoy esperando yo ¿cuál? que hagamos los chismes ok Heidi ¿cuál ha sido el lugar más extraño que no sea la casa que han hecho el amor? cuenta 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 piensen piensen no si estamos pensando el Pokémon acá abajo no porque si fuera un lugar uno sabe fuera de la casa un lugar uno sabe no no se soplen espérate no se soplen no no se soplen no se soplen Heidi mírame a los ojos espérate espérate no nos juzguen por favor no aquí no juzgar nada eso eso se ha quedado pasado en la playa en la voz donde les dé la gana no sin detalles ¿eh? bueno eh no extraño extraño déjame ver el chismes no 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 escribe tú Heidi pero es para mí para los dos porque quien lo hizo con él pero tú estás escribiendo oye espérate porque yo estoy escandalizado mira ve lo que tú pones ahí dale no tiene lugar dale 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 claro que no sea en la casa claro que no sea en la casa es extraño oye chica pero es que esa no es extraño no importa no importa es que sale en la ciudad que no te parece extraño en ninguno claro a ver dale dale ya es lo y aquí todo el mundo lo sabemos ya ya ¿verdad? ya ese dale ese que te impusí yo no voy a poner eso ¿por qué? porque no puedo ¿por qué no? porque qué verdad está suspensa si esa persona se está mirando esto ahora como persona sí ¿por qué? bueno porque fue como otro lugar con un merece asesoral ¿qué puede ser? bueno dale no mires no si ya lo escribí ya no puedo borrar a la mamá me acuerda tengo fijador detrás del telón detrás del telón la voy a ver un amigo mío ¿qué es el nombre? muy bien dice bien muy bien sí porque en la playa eso es la mamá en la playa en el medio de una moda ay me muero muy bien hecho caballeros donde vienen los besos ahí juntos nadie los ve yo soy la lucha por eso de especial al mundo y bueno nosotros lo coimos para nosotros ay qué vergüenza bueno la última la última la última pregunta para Ed que donde quiera que te den los besos está bien siempre y cuando no sea delante de la gente pero no lo digo si no pueden preguntar hay que cuidarla yo no yo soy un orgullo mira Edi y Heidi pueden preguntarle a la esposa de mi tío que mi tío está recién casado está escandalizado por lo que yo dije de pronto mi tío está recién casado no te alteres de noche en la playa no de noche en la arena que fue en la arena también no peor todavía que acabé fue poco nada mira todo eso poco nadie quiere hablar mira yo le voy a decir algo eso no se le hace mi tío mi tío después de de cierta edad ahora ya no se enamorará trepa y a la esposa bueno eso fue lo que dijo Arely que el trepa ay dios el trepa y después de trepar la esposa se toma un motrin de 800 porque la dejo está bien pero está bien porque una vez al mes no pasa nada después le preguntan a la esposa te juro que me lo dijo Arely aquí públicamente está bien porque una vez al mes no pasa nada pero tío tú trepas una vez al mes no lo puedo no lo puedo no sabes si no 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 soy Raffoncito Velón el hijo de la de la de la dale dale con la la última que es muy bonita y muy tierna Heidi concéntrate en tu tableta tenemos que arreglarlo de la fecha Eddie este es para ti este es para Eddie y tú escribe porque tú vas a responder en qué parte del cuerpo le gusta más a Heidi que la besen te dice ah te quedaste yo ya yo heidi no heidi cinco acción ay te di que te voy a poner ay te vi en el dedo ay le di a María Carla ay por decir la mamá que vas a poner Eddie concéntrate en ti deja Eddie sabe sabe sabes tú eres Leo verdad evidente evidente pero ahorita cumplí verdad que sí recientica recientica felicidad vale mira el chismoso de mi tío escribe mira el chismoso de mi tío vino hasta aquí no es que estamos tomando lo mismo y él vino a leer qué es lo que había puesto él no 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 por idea ok ya mírenlo en la frente en la frente tú me besas pero no no está más en los labios sí pero a ti te gusta que te muestren respeto tanto lío para eso oye tanto lío para ahí no mira el panelist yo no te pudo decir realmente cuál es el lugar donde más me gusta no no en la zona de penalti no pero está bien pero si que te beses en los labios que es lo que más te guste eso está divino eso está bien claro en la zona de penalti en la zona de penalti bueno quiero recomendarles ahora que Heidi está hablando de los labios a Dani Skincare si usted quiere hacerse cualquier procedimiento facial quiere hacerse un un buen facial en su rostro quiere ponerse extensiones de pestañas masajes reductores masajes post operatorio ahí está Dani Skincare que siempre los invito a que la sigan en Instagram para que vean todos los procedimientos que hacen todos los productos que utilizan ahí está 100% recomendada porque ahí me quito yo hasta las verruguitas con Dani Skincare yo estaba llena después del embarazo me salieron muchísimas yo sí yo antes yo tengo agarrar la copa en la mano porque para hablar de Polinesio tengo que tener una copa de vino en la mano porque esas son noches bohemias es un restaurante donde se come espectacularmente bien esa es la casa de nuestro gran Alfredo Rodríguez que por cierto va a estar 10 de septiembre regresa dedicado a la virgen de la caridad del cobre Maca estaba diciendo en el programa pasado que la historia que tiene él con la virgen es algo muy lindo usted puede llamar al 786-817-2476 para hacer su reservación pero que cubano que tenga más de no sé de 30 años no sabe quién es Alfredo Rodríguez Alfredo Rodríguez yo pensé que iba a 9 menores de 30 no yo creo que no pero todo el mundo sabe quién es que le canta el amor que es un caballero que es una persona que todos adoramos y el día 28 va a estar allí en Polinesio Silvano Di Lorenzo Silvana Silvana Di Lorenzo perdón Silvana Di Lorenzo que canta ¿ustedes se acuerdan de eso? ¿verdad? yo también yo me acuerdo tú no mira María Carla cómo se ríen claro que no te acuerdas claro que no te acuerdas porque tú no tienes edad para eso el 30 me acordaste un cuento ¿cuál? un cuento ahora que dijiste Silvana Silvana yo en una presentación eso le pasa a cualquiera una monstra metiendo la pata campeón holística iba a presentar una noche en ay cómo se llamaba el patio ese en Casa Verano atrás que hacían unas unas actuaciones y yo estaba con Enriquito Bueno a los dos nos tocaba presentar y había un coma candela que se llamaba suyinka suyinka y Enrique me dice dilo tú por favor que se me va a olvidar el suyinka ay Enrique suyinka repítelo no que lo hagas tú que se me va a olvidar llega el momento de presentar y ahora con ustedes un momento super esterar señores aplausos para suyama el tipo era comer candela suyama suyama dice Enrique suyama no suyinka Enrique se acordó Enriquito se acordó y el suyama y el suyama no hay problema con el mundo en el mundo a ti a ti se las puede no te va a olvidar a mi me sucedió hace muchos años había una cosa que se dijo Montelindo Montelindo y Belasco yo no me acuerdo era una cosa yo estaba en Montelindo en Belasco presento a la orquesta la orquesta espérate un momento espérate un momento la orquesta el desperto no me va a decir que ya me está hablando y yo no puedo hacer la orquesta pero no 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 ya ya tío por favor estaba yo ahí presentando y ahora quiero presentarle a una orquesta maravillosa y que la orquesta américa con su ritmo jumpy los bailarines furranos en gana y cirranos en gana y el cantante los cantantes furranos bajo la dirección de yo te diría haber dicho el maestro un matrazo de la música Ninón Mondeja pero era yo te diría que decir y tenía 20 años que digo Ninón Sevilla Ninón Sevilla Ninón Sevilla acabé bueno ese señor el maestro estuvo mucho tiempo sin hablarlo mucho tiempo disfrutaba conmigo como pensó que no estaba hablando dos lo veo con equivocación claro mira 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 como se ríe es una equivocación a cualquiera la pasa la A por la O no es tan grave como ni Don Sevilla ni Don Mondeja Silvana de Lorenzo Silvana de Lorenzo en Polinesios el día 28 ahí va a estar oye pronto va a estar por acá con Rudy ríendo lo siento no sé por qué me va a atarrizar bueno a ver mi vida esos ataques de risa son lo peor del mundo mira que no te pases en la otra mascarilla por favor en el medio del escenario que no te pases